Suena la guacha Suena la guacharaca, el llamador y el acordeón Suena la guacharaca, el llamador y el acordeón Levantando las manos y bailando como yo Levantando las manos y bailando como yo Suena la guacharaca con su ritmo sin igual Suena la timbaleta ya por la orilla del mar La negra se menea y no para de bailar Y suena mi acordeón cuando todo va a comenzar Juvia en la playa, la negra en valla Juvia en la playa, se te ve la raya Música Suena la guacharaca, el llamador y el acordeón Suena la guacharaca, el llamador y el acordeón Levantando las manos y bailando como yo Levantando las manos y bailando como yo Suena la guacharaca, el llamador y el acordeón Suena la guacharaca con su ritmo sin igual Suena la timbaleta ya por la orilla del mar Música La negra se menea y no para de bailar Música Suena la guacharaca, el llamador y el acordeón Suena la guacharaca, el llamador y el llamador y el acordeón Suena la guacharaca, el llamador y el que te ve la raya del mar Cumbia en la playa, se te ve la raya Cumbia en la playa, la negra en Maya Cumbia en la playa, se te ve la raya Cumbia en la playa, la negra en Maya Cumbia en la playa, se te ve la raya Música Revilla Records, la marca de los éxitos.